Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal? ¿Están bien inteligentes? Jarmurto Que va a Peter el de que más rápido que la nueva ley del sí, es sí ¡TOOOOOOCACHE! Jarmurto Hola, 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 hola Buenas chavales, hoy en el día de hoy os traigo un volatío muy muy interesante Así que me te le mando a tu tía, me te le mando a tu vecina y por supuesto a Hola, soy el Zenhan, hoy en el día de hoy os traigo en formación TopX, así que correr, ir a verlo Placa, placa, bam, bam, twerking, like, eh, eh, hola Bueno chavales, bienvenidos un día más a este verso canal Jarmurto, que sé si te ves de lejos Claro que sí, que a un peón ese es que si me acerco me hace la cabeza bastante grande Y por lo tanto no entiendo absolutamente nada, ¿vale? Bueno, hoy os he reunido aquí por algo muy muy contundente que a todos vosotros os va a gustar y os va a dejar la pelotilla en caja en el culo Porque se trata de algo que creo que debéis de aprovechar todo el mundo mundial, ¿vale? Así que os agradecería muchísimo que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos y toda la historia Porque me parece que es algo muy muy interesante de manera internacional para todo el mundo mundial, ¿vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en la pelotilla derecha ¡Viva Jesucristo! Y se trata de nada más y nada menos que de Far Cry 6, ya sabéis, choricito y la madre que le parió Jarmurto, ¿qué es eso? Un perro salchicha que ahora mismo os voy a explicar Y os voy a comentar cuáles con lo que os vais a encontrar justamente en las próximas horas Porque vais a poder jugar totalmente gratis al Far Cry 6, ¿vale? No se trata de coger un poquito la campaña, estilo otro, el juego totalmente completo, ¿vale? Así que vamos a comentarlo todo aquí y también os voy a decir dónde tenéis que ir y toda la historia Ahora cuando encienda la Play y eso, pues para que sepáis y hagáis la pre-descarga Ya que es un título que ocupa bastante y por lo tanto os quiero comentar absolutamente todo para que luego no tengáis ninguna duda Bueno chavales, para las personas que no lo sepáis, Far Cry 6 es un videojuego de acción y disparos en mundo abierto Y ahora que lucha por la liberación de su nación contra Anton Castillo, interpretado por Giancarlo Espósito Gus Frinn en la recordada Breaking Bad Y su hijo Jarmurto, que bien pronuncias, claro que sí campeones y más al tapar y algo Pero no pasa absolutamente nada porque lo pones en cámara super lenta o no te das ni cuenta Arrima y todo, ¿eh? Desarrollado por Ubisoft Toronto, Far Cry 6 ambienta su acción en Yara Un paraíso tropical detenido en el tiempo en el que el jugador ha de luchar contra las tropas De su tiránico gobernante a través de junglas, playas y esperanza La caótica capital de este ficticio país del Caribe Valiéndose para ello de armas improvisadas, vehículos y una vez más nuevos compañeros animales Como nuestro queridísimo Chorizo y la madre que le parió Ubisoft nos entrega un juego donde se mantiene parte de los pilares de la saga Invitando a recorrer una vasta y variada extensión de terreno Con nuevas formas de transporte como caballos, tanques y por supuesto no nos tenemos que olvidar de los coches clásicos Deportivos, motos, guun, guun, guun y quad, lanchas y embarcaciones, helicópteros y aviones La variedad también deja su huella en el arsenal disponible Con la posibilidad de encontrar armas estrambóticas Como un lanza CD Todo lo necesario para liderar solo o en cooperativo Muy importante porque este juego es más divertido Obviamente tú puedes jugar solo y toda la historia Pero con ese modo cooperativo la verdad es que le da un plus bastante contundente Y por lo tanto muy bien ¿Vale? La revolución que acabe con Castillo junto a rebeldes como Clara García Líder del grupo revolucionario Libertad y Juan Cortés Ex espía de la KGB y maestro de la guerrilla ¿Vale? Un título bastante contundente Hay opiniones pues de todo tipo Hay a gente que le ha gustado bastante Y a gente que a lo mejor no tanto Pero estamos hablando del último Far Cry que ha salido Es decir, el Far Cry 6 O en su defecto el Far Cry 6 ¿Vale? Bueno, que sepáis que la duración de este juego Son de 30 horas Es lo que dura el juego y toda la historia Es decir, que si le metes caña te lo puedes llegar a incluso pasar Porque ahora mismo os voy a comentar algo muy importante También vamos a hablar del bug Y por supuesto, pues para que vayáis haciendo la pre-descarga Porque es un título que ocupa bastante Y quiero que lo tengáis ya todo el mundo Porque las próximas horas lo van a poner totalmente gratis ¿Vale? Ahora mismo digo la hora exacta y todo Para que vosotros lo sepáis Y también, muy importante, añadidlo al carrito Que luego os pasa como con el Raider Republic Y la madre que lo parió Ahora mismo vamos a ver en la Play Lo de la pre-descarga y toda la historia Pero tenéis que saber ciertas cosas Ya que digamos de que vamos a poder disfrutar del juego A partir de mañana lo pondrán totalmente gratis Y algo muy importante también Es el contenido que se va a poder acceder En primer lugar al juego completo Totalmente la campaña y toda la historia Y todos los modos que tiene Y también, por supuesto Las últimas misiones como la misión de Stranger Things O como se pronuncie ¿Vale? Stranger Things O ya, si no es así Me corregís Pero seguiré diciéndolo como me salga de las pelotillas ¿Vale? Y el contenido relacionado con Rambo Y las misiones de Trejo Muy importante porque esto serían Las últimas misiones que han ido metiendo Y toda la historia Y todo esto va a estar disponible Para las siguientes plataformas también No solamente para Playstation 4 Y Playstation 5 Estarán en primer lugar Obviamente como he comentado Para Playstation 4 La mejor Para Playstation 5 Xbox Series X Y la madre que las parió Y por supuesto También para nuestra queridísima Xbox Juan Y PC Y también está Todo esto va a estar totalmente disponible El juego completo Desde el día 4 Al 7 de agosto Al juego totalmente completo Que ahora vamos a ver como se busca Y toda la historia Para que vosotros no tengáis ninguna duda Y es el título totalmente Pues eso Para poderoslo pasar Si le dais caña ¿Vale? Por eso Tenéis dos opciones Añadirlo a la biblioteca Porque a lo mejor ya lo jugasteis en su día Cualquier historia Es muy importante que tengáis todo añadido a la biblioteca Porque luego pasa como con el Rey de Republic Y luego decís Madre mía Que a lo mejor aunque no se bugue Después del día 7 Puede que suceda algo similar Y por lo tanto Te quedarías con él para siempre ¿Vale? Ya que digamos de que sí Hay mucha gente que luego se tira de los pelos Porque dicen Madre mía No lo agregué y todo eso Así que por lo menos lo añadís a la biblioteca ¿Que se buguea? Super guay ¿Que no? Pues bueno Ahí está ¿Vale? Así que bueno Para los que lo queráis jugar Si que os da tiempo En pasaros el modo campaña Yendo muy deprisa Porque a lo mejor No os da tiempo a las misiones secundarias Y todo Y por lo tanto tal Y otra cosa muy importante Es que aquellos que os quedaste A lo mejor un poquito a medias en el título Y toda la historia La otra vez que lo pusieron Pues seguramente tengas tu partida guardada Y podrás coger y continuar la partida Por donde la dejaste Y te dará tiempo a pasártelo ¿Vale? Así que todo es bastante positivo Y luego ya que cada uno decida Lo que le salga de las pelotillas ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo se busca? Porque siempre en estas ocasiones Hay mucha gente que se lía Y no saben muy bien El coger y que es lo que tienen que hacer O que... Como les aparece O toda la historia ¿Vale? Os puede aparecer De varias formas Bueno chavales Pues nos venimos al Playstation Store Y buscamos Far Cry Los que lo tengáis ya Por ejemplo A ver que me ponga sexy Los que los tengáis ya Y que me acerque el micro ¿Eh? Muy importante Lo que los tengáis ya A lo mejor aparece Pues de esta manera ¿Vale? Pues para que vosotros cojáis Far Simplemente con que pongáis eso Aquí tenéis el Far Cry 6 Que aparece con un precio De 28 euros Pero algo muy importante Porque realmente ahora mismo A mí ya me sale para descargar Porque la otra vez que lo pusieron Cogí Y lo descargué Y por lo tanto Ya me aparecería con toda esta historia Y es el juego completo ¿Vale? Pero bueno Si cogemos Y nos venimos a ver producto Nos venimos aquí Que a lo mejor aparece a vosotros así Os veis a los tres puntitos Y aquí tenéis las diferentes ediciones ¿Vale? Que sería la de luz La Far Cry 6 Gold Edition Y la Far Cry 6 Ultimate Edition Playstation 4 Y Playstation 5 Pues bueno Os venís simplemente Los que no lo tengáis Ya de la otra vez ¿Vale? Le dais a Far Cry 6 Y por lo tanto Os va a salir para descargar Os puede venir también Ojo Como a lo mejor Alguna demo O cualquier historia Pero como veis Ahí tenéis el recuadro Donde esta versión Es totalmente para jugar Al juego totalmente completo Ahí lo estáis viendo En ese cartelito y tal Y os viene Pues eso Juega gratis Y os viene toda la información Que os está comentando Así que Ya os digo De que mínimo Ni a ir a la biblioteca Por lo que pueda pasar ¿Vale chavales? Entonces bueno Que sepáis que esto Ya lo podéis poner A descargar desde ya mismo Pero no podréis Por ejemplo Jugar Hasta mañana Que es el día oficial Cuando sale esta historia Entonces Muy importante Lo dejáis descargando Ocupa unas 80 y pico gigas Vamos a verlo ahora mismo Después 81 gigas Y pico ¿Vale? Así que Por eso os digo De que si queréis disfrutarlo Y toda la historia Pues tal ¿Tenéis el disco duro Por ejemplo petado? Pues nada Cogéis Simplemente entra la idea A la biblioteca No te lo voy a poder descargar Ni nada Y lo dejáis ahí ¿Vale? ¿Que se buguea? Haría un vídeo Que no se buguea Pues nada Lo importante es que lo tengáis añadido Y por lo tanto Digamos de que No sabemos lo que puede pasar En la otra ocasión No se bugueó Por desgracia el juego Pero digamos de que Últimamente Pues eso Ellos cogen Ponen los juegos Por unos días gratis Totalmente el completo Y todo eso Y por lo tanto Yo creo que ahora Están un poquito así Más de vacaciones Y como los programas Yo creo que de manera automática Y todo Y no están muy puestos En el tema Pues puede ocurrir de todo ¿Vale? O eso por lo menos Nos gustaría ¿Vale chavales? Y ya os digo De que ha habido gente De que cuando cogí Hice un vídeo De que el título Pues bueno Lo comenté en otro vídeo Y tal Porque si no se buguea Obviamente no voy a hacer un vídeo Para decir que se ha bugueado Pero hubo gente Que dijo que como era posible De que a mucha gente No se la había bugueado Y que a él sí Y toda la historia Y bueno No sabemos al final Cual es la manera exacta A lo mejor De poderlo buguear Pero ya os digo De que lo más importante Tenéis añadido en la biblioteca Y luego ya veríamos A ver de qué manera Pues eso Se podría buguear Una vez pasado ya Lo que viene siendo Como pone ahí El día 7 de agosto ¿Vale? Así que tenéis 4, 5, 6 Y 7 Y poderlo hacer La predescarga Desde ya Y como ocupa 81 gigas Luego ya que cada uno Haga lo que le salga De las pelotillas Y se acabó ¿Vale chavales? Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que se podrá acceder A todo este contenido Y todo Y muy importante Os vendrá como demo Os vendrá como prueba y todo Y para aseguraros Si es la versión Que realmente La que tenéis que bajar Para lo que no hicisteis En su día Pues simplemente Os tenéis que venir Hacia abajo Y os tiene que salir Aquí el cartelito ¿Vale? Os tiene que venir Justo Aquí Le dais a ver producto En el caso de Playstation 4 Será similar ¿Veis? Y viene aquí como comprado Ya tienen este artículo Lo veis Pero bueno Os tiene que salir La información Del 4 al 7 Para saber que es la esa Aunque os venga demo Bajar hacia abajo Que os viene prueba También bajar hacia abajo Pero es el juego completo Con todo lo que he comentado Y todo el contenido Hasta la fecha Que entraría lo de Stranger Sin Y la madre que lo parió Todo ¿Vale? Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Esta información Si ha sido así Dale a like Comenta Y suscríbete Díselo a tu día Díselo a tu abuelo Y si es tu vecino Si está bueno Me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Díselo a tu Gracias por ver el video.